Hombre, los 120 segundos del gato no pueden ser hoy más llenos de alegría, de emoción por la clasificación del Deportivo Cali Femenino a la gran final del fútbol colombiano. ¡Qué trabajo excepcional! Invictas, un equipo compacto, completo, con mujeres totalmente metidas en ese objetivo que tenía que ser conseguir un paso grande. No solamente la final, sino clasificar a la Copa Libertadores. Cuando se comienza desde cero y se va estructurando, se le van metiendo cada una de las fichas que van a generar resultados positivos, pues da eso. Ese resultado que acaba de obtener el cuadro Deportivo Cali. Bien porque una de las jugadoras, esa Manuela Pavia es una jugadora excepcional, está Ingrid también, Linda Caicedo, está Arias. Bueno, en fin, me puedo quedar enamorando e enumerando a cada una de las muchachas, al cuerpo técnico, al plantel, que además han tenido la jerarquía para estar por debajo del resultado, remontarlo, como lo hicieron frente a la equidad en Bogotá. Ahora acá, en su estadio, a esperar el otro finalista, pero ya hay un punto gigante, unos pasos gigantes, estar no solamente en la final, sino en la Copa Libertadores. Y me gusta esto porque sigue siendo la ciudad de Cali el centro del fútbol femenino. En cada año tenemos un finalista, antes de ir con América, ahora es con el Deportivo Cali. Crecieron los dos planteles de acá. Ya el América va a replantear lo desarrollado. Y Deportivo Cali replanteó en su momento sus errores, miró en dónde estaban las falencias, ajustó, como digo, como repito, tuercas, y hoy es finalista, para aplaudir totalmente lo del plantel verde y blanco. Esperemos ahora que en ese paso, en ese sorbo ahora, y ojo con un detalle, vuelve el Deportivo Cali a Copa Libertadores, y no el grupo masculino, es el grupo femenino, después de mucho tiempo. ¡Qué bueno esto! ¡Qué detallazo! Y así fue con el equipo femenino de la América. ¿Será que de pronto vaticinio? ¿Será que de pronto un llamado de atención para el masculino para que clasifique a Copa? Dale, retí, comparte. Felicitaciones, mujeres verdiblancas.